Para todos los oyentes de Tropicana, buenos días, nosotros somos los árabes, aquí estoy con mi compañera Majita Rajona, buenos días Majita. Hola Javibis, yala, 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 es viernes y el cuerpo lo sabe, a disfrutar, a disfrutar de este nuevo amanecer, yala, 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 yala. Ala, 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 yalo, yalo. A las que tienen alas, ejercitan esas alas, por Dios. Ok, sí. Como hoy es viernes, mi querido R, les traemos los mejores productos para todos los oyentes de Tropicana. Ay, ¿quién quiere comenzar, Javibis, usted o yo? Si quiere comienzo, primero las damos. Ay, gracias, Javibis. Y usted es muy amable, compañero, espero que no me esté coqueteando, porque veo que es de hace ratos, hasta que me ve los tobillos. Sí, le está mirando los tobillos, así como... Sí, lo estoy viendo, le falta hidratación. Sí, 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 los tobillos. Bueno, ya que estamos hablando de amores de parejas, les tengo el pegante Nacho Vidal. ¿Pegante Nacho Vidal? Así es, para que los palillos se endurezcan rápidamente. Mira, Majito, yo también les tengo por otro lado, les tengo también los huevos Radamel Falcao. ¿Los qué? ¿Los huevos? Huevos Radamel Falcao. Huevos Radamel Falcao. Huevos Radamel Falcao. En el local de un amigo, que se llama Cirugías Estéticas Maduros. Cirugías Estéticas Maduros. Así es, para que le quiten ese botox. Yo también les tengo Cirugía y Estéticas Vallejo. ¿Vallejo? Cirugía y Estéticas Vallejo, lo recomiendo a todos que vayan a Cirugía y Estéticas Vallejo. ¿Cuál es esa, Javibi? Le quitamos todo, menos del pellejo. Y para los amantes del tema de mensajería y de delivery, se dice. Delivery. Delivery. Le tenemos mensajería Junior de Barranquilla. ¡Upa! Junior de Barranquilla. ¿Y eso cómo es? La única que te trae los paquetes más grandes. ¡Ya da más, ya da más, ya da más! Hasta luego. Hasta luego. Recuerda que mi nombre es... ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Recuerda que mi nombre es Abraham Salcedo Hoyos. Vieron por seguridad, solo mencionó la S. ¡Abran ese hoyo! A diez y el mío, Majita Rajonas. Para que pongan bien esas llamadas en la raja. ¡Estamos hablando! ¡Buenos!